¿Acepta usted como esposo al señor Fabricio Lava Cabaza? Sí, acepto. Igualmente le pregunto a usted, señor Fabricio Lava Cabaza, ¿Acepta usted como esposa a la señorita Patricia del Pilar Portocarrero y Calavera? Sí, acepto. Hola, hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy, como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Patricia Portocarrero y Fabricio Lava cedieron el sí este sábado, 23 de septiembre, en medio de una conmovedora ceremonia civil. La actriz fue entregada por tres hombres especiales en su vida, uno de ellos fue su hijo. Este momento fue uno de los momentos más emocionantes de la reunión, la cual se llevó a cabo en una hacienda de Pachacamac a las 15 horas. Para esta ocasión, la actriz lució un bello vestido de novia diseñado por el venezolano Juan Carlos Colina. Como boquet escogió flores, naturales entre lilas y blancas. Este ramo tenía dos fotografías colgadas, en medio de lágrimas y después de ser marido y mujer, Patricia y Fabricio se dedicaron unas palabras, la actriz confesó que estaba muy nerviosa, pero también feliz de continuar su camino con su hoy esposo, con quien lleva cinco años de relación. Además, le agradeció por amarla tal como es, despeina y con sus locuras. Fabricio no se quedó atrás y con una hoja en mano, procedió a expresarle la alegría que sentía de que Patricia sea su amada esposa. La pareja también dedicó unas palabras a los hijos de ambos. Como se recuerda, Patricia tiene un hijo, mientras que Fabricio tiene dos hijas. Los hoy esposos agradecieron por la bella pareja que habían formado. Después de ello, siguió la fiesta, donde el baile especial fue el más esperado. Los esposos abrieron la pista con Forever Jump, de Alfevil. Porto Carrero también deleitó bailando con su pequeño hijo. La ceremonia fue bastante íntima, donde estuvieron familiares y amigos muy cercanos, entre ellos figuras de televisión como Katia Palma, Mayra Goñi, Gianella Neira, Renzo Schuller, Saskia Bernaola, Connie Chaparro, entre otros. Pero quien es Fabricio Lava, esposo de Patricia Porto Carrero, el esposo de Patricio Porto Carrero se llama Fabricio Lava Cabasa, un empresario, docente y consultor organizacional. El profesional es también coach profesional, además de ser muy activo en redes sociales brindando consejos empresariales. Por otra parte, Patricia Porto Carrero se reencontró en su fiesta de boda con Armando Machuca, el recordado Capitán Coyote. Ambos se tomaron una foto y lo compartieron en sus redes sociales. La actriz recordó su etapa en el Santo Convento y le dejó un hilarante mensaje a su compañero en las historias de Instagram. Mi Capitán Coyote, me casé con otro, escribió con emojis de risas. Además, Patricia Porto Carrero se emocionó con la visita de su hermano a la boda, quien llegó desde Canadá para acompañarla al altar. Vino para estar conmigo este día, expresó en Instagram. Pero tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.